Hola, hola, estimados amigos de PrácticaTest. Una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma. Saludar a todos nuestros amigos que se encuentran conectados, que se encuentran internamente con código usuario, como también a los que nos ven ya un poco diferido en las redes sociales. Recuerde que estamos en vivo y en directo siendo pasadito las 18 horas 6 de la tarde, día 15 de mayo. Así que vamos a compartir pantalla de inmediato. Saludamos a Enrique Reyes, a Héctor, a Liliana Toledo, una de nuestras alumnas que tenemos hace bastante tiempo. Un saludo cariñoso y a todos los que están conectados más adelante. Así que vamos a comenzar compartiendo inmediatamente la pantalla para que podamos visualizar en qué quedamos ayer en el libro del nuevo conductor profesional. Aproximadamente por ahí por la página 40 habremos quedado. Yo por acá estoy habilitando todos los lugares para que usted pueda escribir. Si gusta en el libro nuevo conductor, pueda escribir todo lo que a lo mejor tenga problemas en su estudio en el chat. El chat se encuentra disponible. Por ahí Enrique Reyes nos levantó la mano y ahora está habilitado para poder conversar justamente con nosotros en la plataforma o entre ustedes mismos quedaron habilitados. Ya estimados, en la pantalla quedamos el día de ayer revisando la normativa vigente del uso de la infraestructura vial, ¿cierto? Nos corresponde ahora revisar las documentaciones del vehículo. Estábamos viendo cómo teníamos que dejar el vehículo, en qué lugares, podíamos ver la diferencia entre estacionar y detener un vehículo, entre adelantar y sobrepasar un vehículo que no es lo mismo. Veíamos los metros de los cuales no puedo estacionar, tengo prohibición de estacionar de algunos lugares como por ejemplo de un grifo 5 metros, de una esquina 10 metros, de una parada de locomoción en colectiva 20 metros, etcétera. Eso era lo que veíamos el día de ayer. Ahora nos corresponde de acuerdo a la documentación del vehículo que tenemos en pantalla también el libro nuevo conductor aproximadamente, es decir, en la página 40. ¿Ven? Comenzamos chiquillos. La documentación del vehículo es muy muy importante hoy en día. Una de las partes principales es que si no tengo los documentos del vehículo lo más probable que carabinero o fiscalización me quite el vehículo, lo lleve a los corrales. Lamentablemente hoy día es así. Así que tengo que tener los documentos de mi vehículo en cualquier revisión en todo momento. Si bien es cierto, el padrón no es obligatorio. Es una posible pregunta de examen. El padrón no es obligatorio. Por lo tanto, no hay problema si tenemos o no tenemos el padrón en el momento de la revisión. Lo que importa es tener toda la documentación del vehículo. Placa patente única, comprobante del permiso de circulación al día, certificado de la revisión técnica o de homologación según corresponda, certificado de emisión de contaminantes vigentes, etcétera. El certificado del seguro obligatorio personal también es un documento muy importante. Entonces los vamos a desglosar. Todo vehículo, dice la ley, motorizado para circular por las vías y caminos públicos debe disponer de placa patente única. O sea, sí o sí tengo que visualizar para todos la placa patente. Es como el root del vehículo. El comprobante de pago del permiso de circulación al día. Recuerde que para los profesionales tienen una fecha, para los no profesionales tienen otro tipo de fecha para el permiso de circulación. Entonces tengo que no confiarme y siempre estar mirando los documentos para no cometer algún error. A veces no es por un tema que queramos nosotros no pagar el permiso de circulación y a veces no llevarlo a la revisión técnica, sino que se nos pasa la fecha por no estar atento a visualizar la documentación. El certificado de revisión técnica o de homologación según corresponde y certificado de emisión de contaminantes vigente. El certificado de seguro obligatorio de accidentes de vehículos motorizados causados por vehículos motorizados. Este corresponde a la ley 18.000, 18.495, 490, 495. Ahí aparece todo lo que corresponde a la ley del SOAP. Me voy a detener un poquito en el SOAP. Miren, para conocimiento nada más, vamos a ir, vamos a ir a una especificación de SOAP. Por acá la debemos tener nosotros, ¿no? Ya. Volvamos atrás. SOAP, seguro obligatorio de accidentes personales. Miren. Les voy a mostrar una diapositiva para que más o menos ustedes sepan que no es llegar y no tener el seguro. Ese es el seguro obligatorio de accidentes personales. Miren. Lo debe contratar todo propietario. Todo propietario de un vehículo. ¿Qué es lo que cubre? Los gastos médicos, hospitalización y todo lo que conlleva a la gravedad del siniestro de tránsito. ¿Quién lo debe contratar? Todos los vehículos que requieran de un permiso de circulación. Los remolques, acoplados, cazarrotantes, etcétera, también cancelan un seguro obligatorio adicional. Los que no necesitan contratar el seguro son los que circulan sobre rieles, en lo utilizado en un lugar interior cerrado, los tractores, maquinaria agrícola, industriales, etcétera, ya sean de las mineras y también los vehículos de tracción animal. Cuando se contrata anualmente el asegurador, entre un certificado que funciona como póliza y se presenta en la municipalidad para pagar el permiso de circulación. Y aquí es donde hay un enlace. Si el conductor no tiene pagado el SOAP, lo más probable, que debería ser así, no deben entregarle el certificado de permiso de circulación. ¿Ya? Entonces, las coberturas que tienen esto son 300 unidades de fomento si hay muerte o incapacidad total. 300 unidades de fomento si hubieran gastos hospitalarios y todo lo que requiere a situación médica quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica, rehabilitación. Hasta 300 unidades de fomento que son aproximadamente, deben ser unos 9.500.000 aproximados. 200 unidades de fomento si el doctor tratante determinara que es una incapacidad total pero parcial, que sea permanente pero parcial. Entonces, al declararlo, puede cubrir hasta 6.200.000 aproximados, 200 unidades de fomento. Esas son las coberturas. Por eso es muy importante tener al día el seguro obligatorio de accidentes personales. Porque en caso de cualquier siniestro de tránsito, si no lo tiene pagado, su vehículo quedará de comiso, quedará en manos de la Fiscalía para tomar cualquier determinación de los gastos que haya que recurrir. A quienes cubre al conductor del vehículo, a las personas transportadas como pasajeros y a cualquier tercero afectado por el siniestro de tránsito. Ejemplo, peatón o personas que no vayan transportadas en el vehículo, que a lo mejor van en la vía pública, puede ir un ciclista, puede ir una persona que esté en la vía pública y haya sido investida por este vehículo, lo cubre el SOAP del mismo vehículo. Por eso es importante la patente del vehículo que lamentablemente tuvo el siniestro de tránsito. ¿Quiénes son los beneficiarios en caso de seguro de muerte del accidentado? No, el cónyuge del sobreviviente es calidad hereditario. Después vienen los hijos, si no son los hijos, los padres y a la falta de las personas anteindicadas, la indemnización corresponderá a quien acredite la calidad de heredero. ¿Se investiga culpabilidad? No se investiga culpabilidad porque no es un seguro para el auto, es un seguro para la persona, para que la persona sea atendida inmediatamente. ¿Qué debemos hacer en caso de accidente? Dejar contancia en carabinero, identificar las placas patentes, solicitar un certificado en carabinero y dar aviso a la compañía aseguradora en plazo de 30 días y por escrito. Hoy en día, después de la pandemia, esto ya es más directo, tengo que ir directamente a la compañía aseguradora, no necesariamente dejar contancia en carabinero, a menos que sea un caso muy, muy grave. Saludamos a Enrique Reyes, a Héctor, Jack, bienvenido Jack, Jack 9 dice, a Jaime, a Liliana Toledo, a Rodrigo Barraza, a Sandra Ríos, a Cristian que se va incorporando, justamente se va incorporando Cristian. Un saludo en nombre del equipo de práctica test. Entonces, las personas facultadas para dar aviso al asegurador, es el conductor, el propietario o cualquier representante. ¿Cómo efectúa el cobro del seguro? Se presentan los certificados, usted ve la póliza, es importante tener claridad en la póliza y en el número que esté registrado. Por eso es importante no comprar o no pagar seguro SOAP a cualquier persona, tiene que ser en lugares que están oficializados por este tema, ya que posterior a esto, si hay algún siniestro de tránsito y el seguro es falso, lamentablemente se va a meter en un problema mayor incluso que el accidente. ¿Ya? Así que vamos con los documentos del vehículo. Ya tenemos un poquito de claridad con lo que respecta al seguro obligatorio de accidentes personales. ¿Sabían ustedes, chiquillos, qué es lo que pasa si es que nosotros colisionamos con un vehículo y hay accidentados? Si colisionamos con un vehículo y el otro vehículo no tiene el seguro pagado, ¿sabes lo que pasa con los pasajeros del otro vehículo? Los cubre el vehículo que lo tiene pagado. Menos el conductor del otro vehículo por la irresponsabilidad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos inmediatamente a lo que nos compete el día de hoy, que vamos avanzando. Decíamos que los documentos de importancia son la placa patente, el permiso de circulación al día, la revisión técnica o certificado de homologación, certificado de seguro SOAP, etc. El padrón no aparece acá porque no es un documento obligatorio. Ojo con eso. Saludamos a Cristian, que nos saluda en el chat. Sandra Ríos también. Buenas tardes. Rodrigo Barraza. Buenas tardes a todos. Nos dice Rodrigo Barraza. Los remolques y semirremolques de peso bruto vehicular que sean iguales o superior a 3860 kilos. Este es un peso muy importante cuando los vehículos pesan más que esto, se llama vehículo pesado. Estos deben portar una placa patente independiente y también estar inscritos en el registro especial de remolques y semirremolques a cargo del servicio del registro civil de identificación. Vamos a ver qué nos dice la ley y el libro nuevo conductor referente al tema de la placa patente. Ahí está. Vamos a la página 40 por si alguien tiene el libro nuevo conductor en sus manos. Dice la placa patente es única y definitiva y se obtiene en el servicio del registro civil o de identificación al solicitar la inscripción del vehículo en el registro de vehículos motorizados. Están exentos de utilizar la placa patente. Ojo con esto. Los vehículos nuevos que circulen provisionalmente con motivo de traslado o exhibición en la vía pública con un permiso de circulación provisorio que lo otorga la municipalidad. Esto es cuando hay ferias de vehículos ya de alta gama, de poca gama, vehículos nuevos. Esto se les otorga un permiso provisorio de circulación. Los vehículos del extranjero en tránsito temporal. Los vehículos nuevos que estén tramitando la patente única y el permiso de circulación durante un periodo máximo de cinco días. Ojo que ahí fiscalización les va a pedir la factura. Los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile. Mire, no es obligatorio que vayan portando la patente del vehículo. Certificado de inscripción en el registro de vehículos motorizados. Aquí estamos dando el padrón. Mire, este es el padrón. ¿Se acuerda? Es un padrón antiguo. Hoy día llega de otro color. Se saca impreso. Impreso, hoy día, por el mismo internet del registro civil. Pero no es obligatorio en la parte de documentación. Si es obligatorio en lo personal, para nosotros como conductores. ¿Qué es lo que contienen estos datos? Número de registro. Nombre. Apellidos y domicilio del propietario del vehículo. Marca, año, modelo del vehículo y los números de fábrica que lo identifiquen. Fecha de emisión del certificado de inscripción. Fecha en que se realizó la inscripción y la fecha del cambio de propietario. Si la ha sido. Si la ha habido. No es necesario portarlo en el vehículo. ¿Se dan cuenta? Aparece una pregunta posible de Conacet. En donde dice. ¿Cuál es el documento que no es obligatorio? El padrón. En el caso de los camiones y tractocamiones. Cuyo peso bruto vehicular sea igual o superior a 3860. El certificado indica además. El peso. El número de los ejes. La potencia del motor. El tipo de la carrocería. Y la placa patente. Vamos con el permiso de circulación. El permiso de circulación. Es un impuesto. Para que lo sepan. Por eso sube y baja el impuesto. Cada vez que voy a pagar cada año. A veces si sube el vehículo. Sube la tasación. También sube el impuesto. Así que ojo con eso. Es un impuesto que debe pagar anualmente. Todos los dueños de los vehículos motorizados. Se paga a partir del primero de febrero. Y hasta el 31 de marzo. En el caso de los automóviles. Que son convencionales. ¿Ya? Para los taxis y buses. El plazo es hasta el 31 de mayo. Para los vehículos de carga. Para los vehículos de carga. Motos y motonetas. Es hasta el 30 de septiembre. Eso es para que no se confíe. De que. A veces uno dice. Todos se pagan en. Hasta el 31 de marzo. No, no, no. No es así. Para los taxis. Buses. Colectivos. El plazo es. 31 de mayo. Y para los camiones. Motos y motonetas. 30 de septiembre. ¿Quiénes están exentos del pago de los permisos? Los vehículos de las fuerzas armadas. Como son de uso exclusivo militar. También. Los del cuerpo bombero. Y los de propiedad. O debajo del sistema de arrendamiento. Con opción de compra de las misiones diplomáticas. Y consulares extranjeras acreditadas en el país. Para la renovación del permiso. Es necesario tener la revisión técnica y gases aprobado. Es lo que nos piden cuando. Hace poquito. Hace dos meses atrás sacamos el permiso. ¿Cierto? El seguro obligatorio vigente. Y el permiso de circulación anterior. Si se trata de un vehículo antiguo. Si se trata de un vehículo nuevo. Es necesario una copia de la factura. De la revisión técnica. O del certificado de homologación. El análisis de gases. El seguro obligatorio. De accidentes personales. Y la inscripción en el registro civil. ¿Ya? Liliana. ¿Qué nos dice por acá? Profe. Pero se había dicho. Que ya los vehículos nuevos. Tenían que salir con patentes. Y eso. Lo haría la automotora que lo venda. Sí. Efectivamente. Lo mejor es que salgan con patentes. Por un tema de. Los asaltos y los robos. ¿Cierto? Pero. Algún conductor. Algún propietario. Que quiera comprar hoy día. Un vehículo. Puede. Con la factura. Conducir. Sin. Hay una. Aquí hay una posible. Hay una posible. Hay un posible. Hay un posible. Hecho. Se puede. Pero no se debe. ¿Cierto? Nosotros deberíamos comprar la automotora. Y salir de inmediato con la patente. ¿Ya? Pero se puede. Porque también pueden transportar ellos los vehículos de exhibición de un lado a otro. O sea. Los vehículos igual. Pueden circular sin patente durante cinco días. Gracias Liliana por tu pregunta. Es muy claro lo que dice Liliana. Y las automotoras deberían. Tener esa opción hoy día de salir con patentes inmediatas. El permiso de circulación se debe pagar en cualquier municipalidad. ¿Ya? Incluso se puede cambiar a otra diferente de donde se ha pagado antes. Solo con una petición de traslado de la misma persona. Ahí tenemos un documento más o menos similar al permiso de circulación. En el libro Nuevo Conductor lo tenemos de esta forma. ¿Ya? Mira lo que dice. Para la renovación del permiso es necesario tener la revisión técnica. ¿Ves? Lo mismo que hemos hablado. Certificado de la revisión técnica. Hoy día viene de otra forma este certificado. Esto es solamente para la fotografía. ¿Ya? Los vehículos para circular con seguridad en la vía pública deben encontrarse en buen estado de funcionamiento. Siendo necesario comprobar periódicamente que siguen manteniendo las condiciones de seguridad necesarias para hacerlo. Por lo anterior, la autoridad ha dispuesto una revisión técnica de reglamento para realizar, realizada por el establecimiento, especiales de habilitados para ello. Se establece en plazos de revisión en función del tipo del vehículo. Tal como lo hablábamos recién. ¿Cierto? La periodicidad de la revisión técnica es de seis meses para los siguientes vehículos. Atención con esto que algunos dicen, no, a mí me corresponde cada un año. Pero mire los vehículos que son cada seis meses de acuerdo a la revisión técnica. Los vehículos para transporte de personas con más de nueve asientos, incluido el conductor. Seis meses. En el caso de los transportes públicos urbanos y pasajeros, cuya antigüedad sea superior o igual a 20 años, la revisión debe ser cada cuatro meses. O sea, ya no es cada seis, cada cuatro en esta ocasión. Los vehículos motorizados de carga con capacidad para transportar más de mil setecientos cincuenta kilos, subremolques y semiremolques. Seis meses. Hay unos vehículos que pesan más de siete mil setecientos cincuenta que son los Fronty, por ahí, los H100, ya los modelos. Nos vamos a evitar la marca. Ahora, taxis. A partir de los trece años de antigüedad, las revisiones deben ser cada cuatro meses. Vehículos destinados a la enseñanza de la conducción. Ya, decreto treinta y nueve, me parece, que nos habla de acuerdo a los vehículos de escuelas de conductores. Doble comando, etcétera, cada seis meses. Vehículo de transporte escolar. Los que tengan un peso bruto total inferior a tres mil ochocientos sesenta o un vehículo liviano y su antigüedad sea superior a quince años, deben contar con una revisión cada cuatro meses. Los vehículos que empleen como combustible, gas licuado o petróleo, GNC, ya también seis meses. Vehículos que circulen por la región metropolitana, ya que estén inscritos con anterioridad del primero de septiembre del 92. O sea, anterior a ello, seis meses. Las camionetas, los jeeps, los furgones que están inscritos en la región metropolitana en la misma fecha, también seis meses. En la revisión técnica, ¿qué es lo que se comprueba? Esta es pregunta de examen, así que debemos más o menos memorizarla. Nos vamos a ir a la plataforma para que lo podamos ver un poquito más grande en lo que es la letra, ¿ya? La revisión técnica se comprueba de forma especial. Dirección, frenos, luces, llantas y neumáticos, suspensión y transmisión, alimentación y escape, contaminantes, parabrisas y vidrios, carrocerías, puertas, asientos y ventilación, espejos, retrovisores, bocinas, limpias, parabrisas y elementos de su seguridad, velocímetros e instrumentos. Los vehículos que no aprueban la revisión son rechazados teniendo que pasar otra otra revisión para comprobar si se ha subsanado los desperfectos que motivaron al rechazo. Cuando se aprueba la revisión técnica, se entrega un certificado, normalmente en dos ejemplares. Hoy día, la verdad es que lo mandan hasta por correo y son códigos de barra. Uno para aportar en el vehículo y otro que sirve para la renovación. Además, se adhiere al paraliza del vehículo un distintivo en el lugar donde no obstaculice la visión del conductor. Ese código de barra. La mayoría de días tiene este código de barra. SOAP. Todos los vehículos motorizados y su remolque deben contar con SOAP. Se debe llevar siempre la póliza en el vehículo. Este seguro cubre riesgos de muerte, lesiones corporales y gastos médicos hasta un cierto límite. ¿Cuánto era? 300 unidades de fomento. Que sufran tanto el conductor como las personas transportadas en el vehículo. Alguien me hacía una pregunta en esta oportunidad. Me decía, digo, profe, pero si colisiona un vehículo y hay tres accidentados, ¿las 300 unidades de fomento se dividen en los tres accidentados? No, las 300 unidades de fomento son para cada persona. Y a cualquier otro afectado en un accidente de tránsito en que participe el vehículo asegurado, el SOAP se renueva anualmente. Ya, ahí estamos impecables con eso. Pesos y dimensiones máximos. Es importante saber que los conductores para obtener su licencia primero deben pasar por la clase B, ¿cierto? Y la clase B nos otorga un límite de peso para los vehículos de carga que son 3.500 kilos. Eso lo sabemos, ¿cierto? Clase B, 3.500 kilos para vehículo de carga y para vehículo de transporte pasajero hasta 9 asientos excluyendo el conductor. Eso lo sabemos, clase B. Si como conductor quiero seguir avanzando en mi licencia, ya sea para vehículo de pasajero o carga, tengo que tener conocimiento de que para pasajeros, según los asientos que quiera conducir, existe la clase A2 y la clase A3. Con la clase A2, hasta 17 asientos. Con la clase A3, sin límite de capacidad de asiento. Hay una excepción con la clase A2, que es hasta 17 asientos, pero si posee dos años la licencia clase A2, porta la licencia sin ningún problema, entonces va a estar automáticamente autorizado a conducir un vehículo hasta 32 asientos, pero que su largo, máximo, la longitud del vehículo no sea más de 9 metros. Eso es con la clase A2. Con la clase A3, sin límite de capacidad de asiento y transporte escolar. Con la clase A4, y a esto quiero llegar. Después de la B, podemos pasar a la A4, que me dice que puedo conducir vehículos mayores de 3.500 kilos, de peso bruto vehicular, pero, ojo con esto, simple. Si quiero un vehículo articulado, que tenga rampla, que sea mayor de 3.500 kilos, clase A5. Pero ahí viene la pregunta muchas veces que algunos alumnos nos dicen. Oye, profe, y si yo tengo la A5, la A4, ¿hasta cuántos kilos y hasta cuántos pesos puedo yo conducir un vehículo? Entonces, no depende de la licencia, sino que depende de los ejes del vehículo y de los rodados. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los vehículos que circulen por las vías públicas no deben exceder de los siguientes pesos y dimensiones. El artículo 56 al 65 aproximado, habla de que en nuestro país no pueden ingresar vehículos que no cumplan los pesos y dimensiones establecidos por ley. A menos que haya un vehículo que pese mucho más de lo autorizado y que quiera transportar cargas indivisibles, como bloques, ya que no se puedan separar, como metales, como cuando se trabaja en las minerías. Entonces, para ello, hay que buscarle un horario y un día determinado que puedan transitar por la vía pública. Y deben escoltar los carabineros para adoptar las medidas de seguridad correspondientes del caso. Entonces, para eso, tiene que haber una planificación anterior de seguridad y de prevención. Todo esto conlleva a solicitar un permiso en el Ministerio de Obras Públicas, posterior a ello, llevarlo al Departamento de Vialidad, que le va a cobrar un impuesto por todo el transporte realizado. Por eso, tiene que ser todo esto con anticipación cuando supere los pesos y dimensiones establecidos por ley. Pero, de acuerdo a la ley, ¿qué nos dice el libro Nuevo Conductor? Nos dice que los pesos y dimensiones máximos van por eje y por los conjuntos de rodado. Si su vehículo tiene un eje simple y un rodado simple, puede cargar hasta 7 toneladas. Si el eje es simple y el rodado es doble, hasta 11 toneladas. Si el eje es doble y el rodado es doble, más otro simple, 16 toneladas. Si el eje es triple y el rodado simple, 19 toneladas. Si el eje es triple y el rodado es 2 doble, más uno simple, o sea, de tres ejes, 23 toneladas. Si el eje es triple y el rodado es doble, 25 toneladas. Hasta ahí, llegamos con el gráfico relacionado con la autorización del peso máximo por eje o conjunto de ejes. Peso bruto total. Se calcula en función de la distancia entre los centros de las ruedas extremas del vehículo. Camión con uno más o varios remolques, 45 toneladas, cualquiera que sea la distancia entre ruedas. Camión con un semirremolque con eje posterior simple o doble. Camión con un semirremolque con eje posterior triple, 45 toneladas. Cualquiera que sea la distancia entre ruedas. Los pesos máximos permitidos son controlados por el MOP, en plazas de pasaje, donde el control es obligatorio. Distancia del centro de ruedas. Menos de 13, un peso bruto, menos de 13 metros, un peso bruto total de 39 toneladas. Entre 13 y 15 metros, 42 toneladas. Más de 15 metros, 45 toneladas. Esa es la distancia entre los centros de ruedas y el peso bruto total que puedo conducir. Las dimensiones. ¿Se acuerda que a veces salen señales de tránsito que nos dicen hasta tanto restricciones reglamentales de restricción? ¿Hasta cuánto puedo conducir en metros, altura, ancho, máximo, etcétera? Dice, el ancho máximo exterior, con o sin carga, no se consideran los espejos, 2,6. Alto máximo con o sin carga, 4,2. Alto máximo para camiones remolques y semirremolques, 4,3. ¿Ya? Hay algunos semirremolques especiales para el transporte de automóviles, solamente para ellos 4,3. ¿Ya? Ya, vamos a llegar hasta acá hoy día, para que no se cansen mucho. Vamos a ir con algunas preguntas y respuestas que tengo por acá del caso. Ahí avanzamos un poquito más. Normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial. Vamos a ver cómo andamos hoy día. Recuerde que ayer, todos los que estuvieron ayer, sacaron un 100% en modo aprendizaje. Vamos con la número 1. ¿Está permitido que el conductor de un vehículo de emergencia pueda detenerse en un sitio en el que normalmente está prohibido hacerlo? Letra A dice sí, siempre que lo haga dentro de un llamado de urgencia y con las señales audibles y visuales. B, sí, siempre que deje al menos una vía libre para el tránsito vehicular expedito. C, no. De acuerdo a la ley de tránsito está prohibido hacerlo. Liliana nos dice letra A, Rodrigo Barraza, letra A, Sandra Ríos, letra A. Vamos inmediatamente. Correcta la respuesta. Seguimos con la número 2. ¿Qué debería hacer el conductor del vehículo señalado con la flecha A? A, señalizar con la mano al peatón para que retroceda, continuar conduciendo lentamente, detenerse, pero solo si viene más auto detrás suyo, detenerse y esperar que el peatón cruce. ¿Cuál será la correcta? Cristian no había respondido la A anterior. Muy bien, Cristian. Liliana Toledo nos dice letra B. Continuar conduciendo lentamente, de la misma forma Rodrigo Barraza. Vamos a ver. Correcta la respuesta. Vamos con la siguiente. Número 3. Al pasar por una calle en la que hay autos estacionados, si es posible usted debería A, pasar a no más del ancho de una puerta de ellos. B, pasar dejando al menos un espacio equivalente al ancho de una puerta. C, pasar a no menos de dos metros de ellos. Rodrigo ya nos responde letra B. Liliana de la misma forma, letra B. Enrique, letra B. Sandra, letra B. Usuario interno, letra B. Correcto. Vamos a la cuarta. ¿Cuándo usaría usted las luces de advertencia de peligro de su vehículo? Cuando esté en pana obstaculizando el tránsito, cuando esté siendo remolcado, cuando esté retrocediendo en la calle de poco tránsito, cuando esté en pana moviéndose lentamente. ¿Cuándo ocupa usted las luces de advertencia de peligro de su vehículo? Que muchos le llaman estacionamiento, pero son de advertencia, son hazard. Letra A. Rodrigo, Enrique, Liliana. Cuando esté en pana obstaculizando el tránsito. Correcto. Número 5. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, usted debe girar la rueda delantera en el mismo sentido de la patinada. ¿Frenará bruscamente? ¿O debe girar las ruedas en sentido contrario a la patinada? Sentido contrario dice Enrique, Sandra dice el mismo sentido, Rodrigo el mismo sentido y la verdad que es el mismo sentido. Eso bien, Cristian. Cuando la cola se le va hacia atrás, hacia la derecha, hacia la derecha tira el volante. Cuando la cola se le va hacia la izquierda, hacia la izquierda tira el volante. Número 6. ¿Cuáles de las siguientes opciones corresponden a una norma exclusiva para los vehículos de emergencia que circulan en un llamado a urgencia? A. Están autorizados para utilizar baliza y sirena frente a cualquier tipo de accidente. Siempre tienen preferencia ante un cruce de vehículos. ¿Están habilitados para circular a una velocidad mayor a la establecida? ¿Cuál será la correcta? Letra A nos dicen por acá. Interno y en el chat. Letra A. ¡Uy! ¡Se equivocaron! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó, muchachos? Siempre tienen preferencia entre un cruce de vehículos. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! Seguimos. Número 7. Después se cambiaron algunos a la B, ¿eh? Los pies. Número 7. Usted va conduciendo a 50 km por hora, velocidad máxima permitida en la vía. ¿Qué hace usted ante esta situación? Miren la fotografía. Esté preparado para actuar ya que alguien puede salir corriendo a la calzada y está preparado para actuar ya que el bus puede ponerse en marcha. Letra B. Frena y se dé el paso al bus si está por salir de la parada. C. Sigue conduciendo sin estar preparado para nada en especial ya que usted tiene dominio de su vehículo. ¡Uy, uy, uy! A ver, ¿quién se atreve ahora? Letra A. Cristian. Letra A. Sandra. Letra A. Rodrigo. Número 7. Correcta. Número 8. Una persona va conduciendo su vehículo y nota que atrás suyo viene una ambulancia con las señales de seguridad. ¿Qué medidas debe tomar? Acelerar y tratar de avanzar tan rápido que pueda para abrir el paso. Continuar circulando por la pista que va. O ceder el paso a las señales luminosas y acústicas que indican la ambulancia que es servicio urgente. Letra C. Letra C. Letra C. Letra C. A ver. Correcto. Número 9. Al adelantar un camión o bus, usted debe bajar las luces altas para... Para que el otro conductor los deje adelantar. Para que baje la velocidad del vehículo que va a adelantar. No encandilar al conductor a través de sus espejos retrovisores laterales. Letra C. Sandra, Liliana, Rodrigo, etc. Correcto. Número 10. Usted conduce por una vía rápida en muy buenas condiciones. Por seguridad. ¿Qué distancia debería mantener usted respecto del vehículo que va adelante suyo? Espacio equivalente al que usted recorre en 3 segundos, al largo de 3 vehículos o aproximado de 3 metros. Rodrigo Barraza, Liliana, letra A. 3 segundos. Cristian, 3 segundos. Sandra, 3 segundos, supongo, ¿cierto? 11. Un conductor va circulando por la pista derecha en una carretera de doble calzada muy transitada y una señal le indica que a 800 metros su pista está cerrada. ¿Qué debe hacer? Encender las luces de advertencia de peligro y cambiarse a la pista derecha. Continuar hasta que llega a la obstrucción y luego cambiarse hacia la pista izquierda. C, letra C, desplazarse hacia la pista de su izquierda tan pronto puede hacerlo en forma segura. Liliana, letra C. Rodrigo, letra C. Sandra, letra C. Cristian, letra C. Muy bien. Número 12. ¿Qué riesgo corre un conductor que adelanta a otro vehículo que transita a baja velocidad y a una vía con pavimento reparadizo? Que el vehículo que transita a baja velocidad se salga de la ruta. Que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando. Que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte al otro por la poca adherencia. ¿Cierto? Me habla de adherencia, ¿no? Liliana C. Cristian C. ¿Qué más? Enrique C. Trece. Para adelantar, ¿qué normas general debo considerar? ¿Por la derecha? ¿Zonas rurales adelantar por la verma al estar el vehículo que antes se ha detenido? ¿O adelantar por la izquierda? ¿Por dónde se adelanta? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda. Todos por la izquierda. Catorce. Un conductor conduce su vehículo de noche por la carretera con las luces altas encendidas. Ningún vehículo va adelante del otro. Otro conductor que viene atrás decide adelantarlo de forma prudente con las luces bajas encendidas. ¿En qué momento el conductor debe bajar las luces? Entonces, A. Una vez que el otro ya haya aparecido a su izquierda. B. Una vez que el otro vehículo lo haya sobrepasado completamente. O una vez que se percate de la maniobra que realiza el otro conductor. ¿Sí? Una vez que se percate de la maniobra que realiza el otro conductor. A todos dicen C. Vamos con la C. Miren. Una vez que el otro vehículo ya haya aparecido a su izquierda. Ahí ya debo bajar las luces. Es bueno equivocarse acá mejor. Nos quedan cinco. Vamos. Al aumentar la velocidad al doble. La energía del movimiento. A. ¿Aumenta seis veces? ¿Aumenta cuatro veces? ¿Aumenta tres veces? Esta está fácil. Al aumentar la velocidad al doble. La energía del movimiento. ¿A cuánto aumenta? ¿Seis, cuatro o tres? Rodrigo dice cuatro veces. Enrique también. Sandra también. Eso está correcto, pues. Dieciséis. ¿Qué es lo más seguro que usted debería hacer en esta circunstancia? Vean la fotografía. Mantenerse bien a la derecha y reducir la velocidad. Aumentar la velocidad y tocar la bocina. Encender las luces de advertencia para alertar al tránsito que viene en contra. Desplazarse hacia el centro de la calzada y tocar la bocina. Letra A. Rodrigo. Barraza. Sandra. Enrique. Muy bien. Excelente. Liliana. Vamos con la diecisiete. ¿Qué deberá hacer un conductor al estacionar un vehículo motorizado en una pendiente? A. Frenar el vehículo solamente. B. Detener el motor. Dejar el vehículo enganchado y con el freno de mano puesto. C. Detener el vehículo solamente. Detener el motor. B. Sandra B. Enrique B. Rodrigo B. Cristian B. Número dieciocho. En las vías rurales por regla general. ¿Cómo debe estacionar su vehículo? ¿Con toda la estructura del vehículo sobre la verma? ¿Longitudinalmente? ¿Con la mitad del vehículo sobre la verma? ¿Sobre la calzada en el sentido contrario del tránsito? No, pues nunca contrario. Nunca contrario. Letra A, todos A, Rodrigo, Cristian, Enrique, Liliana, Sandra, Javier. Letra A. Nos quedan dos. La pista izquierda de una carretera se encuentra delimitada por conos. ¿Está permitido desplazarse por dicha pista? No, en ningún caso, dice. La B dice sí, siempre que al desplazarse el vehículo no derribe los conos. Letra C, sí, pero solo para detenerme y estacionarme. Héctor dice no. Sandra, no. Rodrigo, no. Enrique, no. Letra A. Última. Usted se detiene ante un paso de sembra, paso peatonal, senda de seguridad. En la vereda, en la acera hay peatones esperando, pero ellos no comienzan a cruzar. ¿Qué hace usted? ¿Le hace señales con la mano apurándolo para que crucen? ¿Les toca la bocina para apurarlo? ¿Tiene paciencia y espera? ¿Prosigue su marcha? Ay, ay, ay. C, dice. Tiene paciencia y espera. ¿Están seguros lo que responden, cierto? Porque es importante acá que lo que respondamos hoy día lo practiquemos en la vía pública. ¿Cierto? No solamente para sacar el examen aprobado, sino que también como conductores debemos practicar lo que sabemos. Ya, señores, tuvimos dos fallos, pero sin duda, felicidades por que está correcto el examen. ¿Todos los días se ven las opciones incorrectas? Sí, por supuesto. Sí. Esto sí, lo podemos ver. La opción incorrecta. Podemos apretar el 14. Ya, que decía. Un conductor conduce su vehículo de noche por la carretera con las luces altas encendidas. Ningún vehículo va adelante del otro. Ningún vehículo va adelante del otro. Otro conductor que viene atrás decide adelantarlo en forma prudente con las luces bajas encendidas. ¿En qué momento el primer conductor debe bajar las luces? A ver, dice. Como conductor vemos el muy mal el conducir del resto. A eso me refiero. Excelente, sí. Así es, Rodrigo. A ver, dice. Enrique dice. Igual se hace una seña con la mano al peatón para que cruce tranquilo. Mire, la verdad es que las manos deberíamos usarlas solamente para efectuar el viraje. ¿Ya? Y la bocina para evitar un accidente. La verdad, en eso voy. Aquí está la explicación, ¿ves? De la maniobra. El conductor adelantado, si es posible, no debe cambiar las luces altas por las bajas mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que adelanta. Ahí está la respuesta de la número 14. Muchas gracias Héctor por tus comentarios. Voy a dejar de presentar para agradecer a todos los amigos de PrácticaTest que están conectados en estos momentos. Muchas gracias por su atención. Nos volvemos a reencontrar por mi parte el próximo martes y miércoles a las 6 de la tarde. Y para los conductores clase B, día lunes a las 6 de la tarde. Y todos los días a las 9 de la noche y a las 11 de la mañana. Así que muchas gracias a ustedes, gracias por tus comentarios Rodrigo, Jack, Héctor, Cristian, Liliana Toleo, Enrique, Reyes, Jaime, a ver que no se me quede alguno, Sandra Ríos. Muchas gracias por participar muy bien esta noche. Un abrazo gigante, que lo pasen muy bien, que tengan un muy buen descanso. Nos vemos Héctor. Chau, chau. Gracias a ustedes muchachos. Chau, Liliana.